Que Pedro Sánchez está buscando una nueva convocatoria electoral. ¿Cómo va Pedro Sánchez, que lleva mucho tiempo intentando fagocitar Podemos, darle semejante balón de oxígeno a Pablo Iglesias? Es que es completamente incomprensible. Es más, yo creo que Pedro Sánchez, en mi opinión, vamos a ir a elecciones el 10 de noviembre, aunque ahora nos pasaremos todo un verano oyendo que da una segunda oportunidad, sobre todo de tertulianos, etcétera, etcétera, pero vamos a ir a elecciones, es algo que ha demostrado. Si él hubiese querido llegar a un acuerdo de gobierno con Pablo Iglesias, hubiese llegado. Pero es que a él le interesa otra cosa, le interesa un gobierno estable. ¿Qué gobierno estable iba a tener con el acuerdo con Podemos, Bilduetarras y nacionalistas, que ya le han dejado caer una vez? Porque hay que recordar que él llega con la moción de censura gracias a ellos, pero también son ellos quienes le dejaron caer. Pedro Sánchez lo que está buscando es darle espacio a Ciudadanos para cambiar el no es no por un bueno venga vale Pedro.